¡No vale nada, tío! ¡La vida no vale nada! ¡No vale nada, tío! ¡No vale nada, tío! ¡No vale nada, tío! ¡No vale nada, tío! Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. ¡No tengo trono ni reina! ¡Ni nadie que me comprenda! ¡Pero sigo siendo el re!